Hola que tal como estan amigos y suscriptores en el youtube Les doy la mejor de las bienvenidas aquí A tu canal de Cocinando con Carlos Castro Con tu amigo y servidor Así es que vamos con la intro Y regresamos Vamonos directamente con los ingredientes Que son Ok para los ingredientes vamos a necesitar Nada mas el puro tallo de la Verdolaga Esta verdolaga que ya tenemos aquí Aquí te la traigo para que veas como es Es exactamente así Pero nosotros la hicimos así Un cuartito de jitomate o tomate verde Vamos a utilizar dos chiles para el medios Y vamos a utilizar un poquito de cilantro Sal al gusto Y vamos a ocupar por aquí un poquito de Queso panela para acompañar Y un pedacito de cebolla como lo que están ahí Mira como puedes ver Ya esta en ebullición Bueno vamos a comenzar con la receta Es algo muy sencillo Vamos a blanquear nada mas Nuestros tallos de verdolagas En este momento aquí los ponemos Nada mas para ablandar Dos minutos máximo Dos minutos para que ablanden Y así podamos hacer la receta Sale Así mira Vamos a colocar de aquí Otra vez Ok Mira que rápido estamos haciendo esta Esta receta Nuestros chiles A partir de la mitad Y nada mas El único que vamos a poner aquí Sale Y ya posteriormente Esto los vamos a cocer Y los vamos a licuar Para que eso nos sirva como salsa De estos tallos de verdolaga Que ya los tenemos listos aquí Ya esta fría Esta el agua fría Y ya están completamente fríos Ya para una cocción Y si te das cuenta Mira como quedan Bien, bien blanditos Ahorita vas a ver El toque final El término Y pues te va a encantar Yo sé que si Es una receta muy cortita Pero deliciosa Sale chabacos Cinco minutos En ebullición Vamos a poner aquí En este vaso De la licuadora Todo Absolutamente Todo Porque la onza Molevo De la licuadora Y da De El cilantro Vamos a meter La salsa Que previamente ya Un poquito de sal Los tallos de verdolaga Aquí mira Y vamos a dejar Que se cosen un poquito Se acerca una verdolaga Mira Acércate bien aquí Vas a tomar Así Los tallos Y lo vas a poner De esta manera Es muy fácil Quitarlo Y vas a Estos son los que vas a ocupar Este Por ejemplo Ya lo vas Cortando de esta manera Le vas quitando la hojita Y es así como va a quedar Sale Excelente Eso es todo Vamos a poner De esta manera Que rico Sale para dos porciones Fácil Pero Pues bueno Lo quieres Con un poquito De salsa No digas Que no se te está antojando Esta delicia Mexicana 100% Y este es el resultado final Mira Que cosa tan deliciosa Mira Como Como quedan Nuestros 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 tallos De verdolaga Así de esta manera Y mira Tiene un toque De acidez El jitomate El jitomate le aporta También un poco De acidez Y los gelites De alguna manera Tienen una acidez Porque Pues bueno Es que hace su característica De sabor Y Yo te lo traje De esa manera Para que tú puedas Tener una idea De tu casa Y lo hagas Señores Señores Este fue el video Del día De hoy Espero que te haya gustado Señores No me queda Otra más que decirte Que el supremo de arriba Nos bendiga a todos Señores Buena suerte Y hasta la próxima